video número 349 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior olvide hacer un cómic para el resultado positivo que logramos ya queda publicado en el repositorio remoto en github hicimos una pregunta aquí en chat gpd cuando asignamos un rol la verificación de un rol adicional sobre una operación de ruta nos aparece un error es el que está activo aquí forbidden se requiere permiso el permiso de administrador ok entonces lo que queremos es que chat gpt nos ayude a combinar diferentes roles a través de flags principal que dice en la respuesta para permitir que múltiples roles accedan a una ruta específica en flags utilizando flags principal puedes combinar permisos en una única llamada a require flags principal permite la creación de permisos personalizados que pueden incluir múltiples necesidades en tu caso quieres que tanto los usuarios con el rol administrador como los que tienen el rol de propietario puedan acceder a la ruta dashboard solución definir permisos combinados parece que hay múltiples soluciones le damos la primera segundo cuadro algo por aquí está un poco lenta la aplicación de de resaltado en pantalla epic pen hago un paréntesis epic pen es este software epic pen nuestra como tal es la herramienta es la página oficial nos permite epic pen rayar en pantalla podemos hacer esto resaltar hacer figuras podemos escribir en pantalla hola varias operaciones en cambiar colores listo si tiene varias herramientas podemos borrar también podemos activar no está activa aquí la herramienta así vamos a dibujar poner prácticamente el fondo creo que se puede en blanco o negro genial verdad ese es epic pen no era más lo que quería explicar regresando aquí bueno veamos la primera solución definir permisos combinados primero debes definir un permiso que combine las necesidades de ambos roles puedes hacerlo utilizando la clase permission de flags principal y combinando las necesidades con una lógica or aplicar el permiso combinado a la ruta luego puedes aplicar este permiso combinado a tu ruta utilizando el decorador bueno esto en sí no son varias soluciones sino los diferentes pasos código modificados entonces este es el permiso lo llamamos dashboard permission y puede ser administrador o puede ser propietario entonces ese dashboard permission es el que se asigna a la operación de ruta si entonces ya sólo solamente existe antes era administrator dashboard y operator dashboard ahora sólo es una ruta dashboard me refiero me refiero al ejemplo que hay aquí en demo principal era admin dashboard y operator dashboard estos son como tal los permisos separados pero aquí como acabamos de explicar están combinados con una lógica una lógica or eso es lo que está ocurriendo ahí vale entonces ya está es básicamente lo que necesitamos en el código yo creo que esto ya lo podemos cerrar en roads en la parte de arriba ok aquí podríamos dejar esta clasificación digamos granular entonces tenemos un permiso que es el administrador donde solamente los administradores pueden acceder otro donde solamente los propietarios y otra donde los operarios pueden acceder particularmente los operarios pero podemos decir solamente propietario no propietario admin permission se puede hacer esto con union se puede hacer esto con union desde create a new permission with the requirements of the union of this and other o sea el propietario más el administrador entonces ubiquemos el dashboard esto nos sirve entonces vendría propietario admin permission y podemos verificar enseguida entonces damos atrás control R utilizamos este usuario login efectivamente funciona esto está genial ok ok que más hacemos ahí hacer uso de los roles identificar cuáles son las operaciones que pueden que pueden acceder cada uno de los roles y combinar entonces vayamos a la parte de arriba propietario admin verifiquemos una por una este mensaje ya lo podemos quitar haré un commit que diga rol combinado con la función union listo ok entonces el index este index que hace básicamente nos muestra la página de login pero puede ocurrir que el usuario haya iniciado sesión agregaré aquí comentario listo si el usuario ha iniciado sesión entonces nos lleva a la página correspondiente podemos hacer esas mejoras dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video hasta la próxima vamos a ver vamos a ver